¡Qué tragedia me acabo de enterar! Vija, papá, ¿qué vino? Vija, no es que se cae en casa. ¿Por qué cora eso eso? Mire, cora, hermano, que no faltaba, la sorda. ¿A dónde está mi amiga? Su amiga está muy bien, su amiga la que está ahí adentro es una... Bueno, pero que le voy a explicar, ¡es sorda! ¿A dónde está mi amiga? Ya le dije que su amiga, no es su... Mire, la que está ahí es una húngara que... ¿A dónde está mi amiga? No está, no sabemos dónde está. La que está ahí es... Bueno, mire, va. ¿A dónde está mi amiga? ¿Tiene gana de chorar un ratito más? ¡Vendece el gusto, señora!